El sindicalista Luis Barbosa de la CST José Benito Escobardio a conocer que este año habrá incremento del salario mínimo, pero todo depende del informe del Banco Central para decidir de cuánto será. En este caso, ahorita estamos recibiendo prácticamente el informe que la inflación nos da 6.13, pero no tenemos el crecimiento. Le pedimos a los señores del Banco Central que están participando que nos lleven la información. Están comprometidos a llevarla. Cuando tengamos las dos variables, podemos decir cuál es el salario que se va a aplicar. Si vos revisás la canasta básica, está fluctuando. Suben, bajan algunos precios. Nadie puede negar que estamos subsidiados con el transporte. La energía de repente sentís que te disparan. Pero además se ve de los que leen, porque a veces las lecturas no son correctas. Pero podría haber, sí, o dependiendo del informe del Banco Central, podría haber el incremento. Nosotros creemos que debe haber, pero no podemos decir cuánto. A veces, a ver, allá siempre decíamos el 100% de incremento. ¿Se lo merece en otra hora? Sí, claro que se lo merece. Somos los que generamos la riqueza. Pero como tenemos esas dos variables, tenemos que sujetarnos a lo que la ley dice. Todos. Ah, bueno, el movimiento sindical mañana no llega. Se reúnen los empresarios y el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Y acuerdo, el salario es válido. Barbosa agrega que cuando se habla de salario mínimo, se genera una especulación en algunos precios de los productos. Gracias a Dios tenemos tiempo. Este salario entraría en vigencia a partir, recordemos todos los nicaragüenses, los salarios mínimos entran en vigencia a partir del primero de marzo de cada año. O sea, no es que lo firmamos hoy y entró en vigencia. Lo que hacemos es tener alborotado a los vendedores, porque se habla de incremento salarial, entonces le suben al arroz, le suben al queso, le suben al tomate, lo que sucede, y todavía no lo hemos recibido. Se estima que unas 300.000 nicaragüenses están en el rango de salario mínimo. Noticias 12, Darlene Tellez.